bueno aquí tenemos un magnífico carrete de la casa maxel es el modelo sea lion concretamente el tamaño 08 de vale y quiero hacer con él la prueba de el free spool que sabéis y si no pues os lo digo ahora es la prueba que se le hace a los carretes con el freno quitado para ver cuánta movilidad tiene la bobina en estado libre esto habitualmente lo que nos da es una idea de lo bien que está calibrado el carrete y compensado y bueno pues es una de las principales características que debe tener todo buen carrete es cuanto más vueltas y tiempo en free spool mejor vamos a ver cuánto tarda este y bueno a sacar luego opiniones de él ah ah Gracias. No he estado malo.